El Jota y su convoy nomás vamos a ver como nos sale Calientito dice mi zurdo Se oyen retombar aviones por la tierra calentana Helicópteros blindados van en busca de la maña Aquí comienza el corrido, otro más de los de Arana Siguen buscando al señor, quieren agarrarlo vivo Más de los ha demostrado, que con él nunca han podido Que se jodan su convoy, puro gallo decidido Jota carga gente rana, pero le teme al gobierno Que no quieran, se envían las cosas, ratas del minito invierno Sus guaches se desesperan, cuando no jalan el cuerno Es muy grande su terreno Donde pueden encontrar El H, el Zarco y el K Nunca se saben tragar Dispuestos a lo que sea Al igual que el mejorado Con el gobierno y los contras, muchas veces se han topado Pero se entronan sus riques, ya se los han demostrado Un saludo a los valientes, que en las rayas se han quedado Se les calienta la sangre, cuando avisan por el radio Alerta pónganse todos, se escuchan los comentarios No se sabe si el gobierno, o tal vez sean los contrarios No se metan al terreno Aquí se cuida cabrones Encomiéndense a la muerte Jota carga gallonones Y también con su armamento Hasta pa' tombar aviones Cómo no El Jota y su convoy Tocadito